El jueves ha comenzado con la presentación oficial de Jaume Grau en la Romareda. Tras posar ante los medios, el nuevo centrocampista del Real Zaragoza se ha unido al grupo de trabajo donde ha conocido a sus nuevos compañeros de equipo. El jugador valenciano ha llevado a cabo su primera sesión de trabajo a las órdenes de Juan Ignacio Martínez para entrar cuanto antes en la dinámica del equipo. Jaume ha destacado en rueda de prensa lo que espera conseguir vistiendo la blanquilla. Estoy muy contento, estoy muy agradecido de que me den esta oportunidad y ojalá me pueda sentar aquí, pueda crecer y pueda dar muchas alegrías a la afición y al club. Yo estoy disponible, espero en cuanto antes poder empezar a coger esa chispilla y poder ayudar a mi equipo. El foco del entrenamiento ha estado en los aspectos estratégicos de cara al enfrentamiento del sábado ante el Real Valladolid. Este viernes los zaragozistas culminarán la preparación con una nueva sesión de trabajo en la ciudad deportiva.